De acuerdo al más reciente informe del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, en su monitoreo, el repollo es el único producto que registró Alza. Entre los 17 productos que mantuvieron su precio están las dos calidades de arroz, el 80-20, el 70-30, los frijoles rojos, la azúcar sulfitada, el aceite sellado, el aceite a granel, el maíz blanco, el pollo entero, la pierna de pollo. Según este reporte hay un mercado estable y con buen abastecimiento. Cuando hablamos de los alimentos básicos, la semana pasada tendríamos que gastar 402 córdobas, hoy tenemos que gastar 390 córdobas. Hay una disminución de 12 córdobas en lo que es alimentos básicos y estamos hablando que en estos alimentos básicos estamos hablando del arroz, del azúcar, el frijol, el aceite y el maíz. Durante esta semana seis productos registran baja que son el muslo de pollo, el queso seco, zanahoria, tomate, chiltoma y cebolla amarilla. Para Crónica TN8, Elizabeth Mendoza.